Comencemos hablando de la... Buenas noches, Marco. Comencemos hablando de la franja electoral. ¿Cuál es tu opinión que cambiaron la regla del juego en el último momento? Yo estoy a favor de que existan primarias. He peleado siempre por las primarias, pero para todos los cargos. Dicho esto, estas primarias se hizo una ley tarde y a la mala, y no se hace para todos los cargos. Ahora, si ya van a ser primarias y se van a regalar televisión, ¿por qué no le cambian el día de la primaria? Está anunciada lluvia para el 30 de junio. Dense el gustito completo. Si el Senado, que nunca tiene tiempo, se dio este gustito de hacer una franja para ellos, que se lo den completo. Hagan la primaria durante tres días. Yo lo encuentro feo que lo hagan. Encuentro que la ley del bosque nativo se demoró 16 años. Porque el Senado no tenía tiempo. 16 años. Y ayer el Senado dijo, ¿sabes qué? Toma una hora de la tarde libre y legilemos sobre esto que nos favorece a nosotros. Yo lo encuentro feo, pero me cansé también. Un amigo me puso un mensaje de texto muy bueno. Me dijo, no sigas peleando con el duopolio de concentración, derecha, porque te terminas pareciendo a ellos. Si sigo peleando con ellos, me voy a terminar como el titánico, hundiendo con ellos. ¿Hasta qué punto es injusto? ¿Hasta qué punto perjudica la candidatura no solamente tuya, sino de todos aquellos que no van a las primarias? Yo creo que hay dos cosas. Yo creo que primero es que ser justo no es loco que ellos tengan franja. Es sano que la democracia se dote de herramientas. La televisión, el subcomandante Marcos decía, no hay revolución sin televisión. Es correcto, la televisión, tú sabes perfectamente, como los activos que ustedes tienen. Un animador fuera de la televisión se devalúa a la velocidad del rayo. La televisión es muy feroz. Es la gran constructora de hábitos. Es como la calefacción. Uno la tiene prendida, no la ve, pero la siente. Dicho esto, tiene razón en esto el Parlamento. Bueno, que la democracia tenga televisión. Lo que es muy feo es que las reglas las hicieron después, a última hora y para beneficio propio. Sí afecta a los candidatos que no estamos en el duopolio, por supuesto, pero somos 15 candidatos, el 17 de agosto empieza en serio, no van a ser 15 los candidatos, seremos muchos menos. A mí me gustaría que fuéramos 30, vamos a ser menos, ya competiremos. Y la cancha se va a emparejar después de agosto. Por ahora, evidentemente, y es legítimo que así sea, aunque sean truchas estas primarias, son primarias al fin, seamos justos, truchas, pero se hicieron. Más, es mejor que se hagan que no se hagan.